y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Saludos a todos, saludos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de cinco formas de dirigir a su equipo hacia el éxito. Si tienes empleados, que probablemente los tienes y estás haciendo un negocio, o si tienes un equipo de trabajo, gente a quien podamos ayudarle a llegar al éxito. Si tú quieres ayudarle a alguien a llegar al éxito, ayudar a la gente a que trabaje en línea, en sintonía contigo, bueno, entonces sigan las recomendaciones de hoy. El libro que estamos leyendo hoy es Máximo Desempeño de John Katzenbach, Máximo Desempeño de John Katzenbach. Ese es el libro. Saludos Augusto, Cristina, Zulma, Segura, Omar, ¿cómo estás? Transmitiendo desde la fanpage aquí y desde el perfil aquí. También lo ven los de YouTube. Un saludo para toda la gente de YouTube que nos ve todos los días. Hola Grover, ¿cómo estás? Augusto, felicidades, son muchos libros. Sí, por supuesto, gracias, es para ustedes, es inspiración para ustedes. Esto no va a parar, aunque desaparezca Facebook o siga Facebook, lo que sea. Ahora, seguiremos por donde tengamos que seguir, porque estamos hablando de disciplina y la disciplina es algo que puede ayudarte a conseguir grandes resultados, por lo tanto, estamos demostrando eso. Por eso vamos a estar, de hecho, en el episodio 600 en Guadalajara, lanzando nuestro libro de cómo pasar de Jodínez a empresario, en Guadalajara, episodio 602 de mayo. Pero bueno, saludos Lady, Flor, Segura, recuerdo aún cómo ser un bárbaro, dice así, es para inspirarlos a todos. ¿Quién tiene un equipo de gente y quién quiere aprender a inspirarlos mucho más a que trabajen con disciplina, con enfoque y con felicidad, que eso es lo más importante? Hay cinco formas, cinco fórmulas para que tú puedas hacer que tu empresa peak performance, que tengan máximo desempeño, que la gente en tu negocio, en tu empresa, tus empleados, tu equipo, tu familia, la gente con la que estás alrededor pueda, si haces multinivel, que tu gente de multinivel pueda hacer grandes resultados. El primero es misión, valores y prestigio. Misión, valores y prestigio es la primera manera en la cual tú puedes hacer que tu equipo quiera literalmente trabajar contigo. ¿Cómo es misión, valores y prestigio? Literalmente es llegar al corazón de las personas y explicarles la razón por la cual estamos haciendo las cosas, la razón por la cual estamos haciendo el negocio, la razón por la cual estamos creando una familia, por ejemplo, la razón por la cual estamos haciendo este negocio de redes de mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera manera de inspirar a tu equipo de trabajo. Tú como dueño de negocio, tú como líder de una familia, lo que sea que estés, tú como líder de un multinivel, tienes claro por qué estás haciendo tu negocio, tienes claro por qué estás haciendo las cosas, pero la mayoría de tu equipo de trabajo no sabe lo mismo que tú sabes. Tú trabajas con intensidad diariamente, pero tu equipo puede ser que no. ¿Por qué? Porque aún no le has dicho por qué. La primera manera de inspirar a tu equipo es darles una luz, una razón de por qué estás haciendo las cosas. Si tú muchas veces contratas a un equipo de trabajo y le dices, bueno, yo estoy haciendo mi empresa para ganar mucho dinero y a la gente no le gusta eso, no vas a tener una gran cantidad de clientes. Por otro lado, si tú tienes un equipo de trabajo y le dices que estás haciendo esto para apoyar a cientos de personas a que puedan solucionar sus problemas, entonces puede ser que ellos se alineen contigo. Todos deben de estar en esa sintonía de apoyar personas y eso realmente inspira a todas las personas. No creo que haya alguien que no le guste ayudar a otras personas. La segunda fórmula para poder hacer que tu equipo trabaje mucho mejor y con mayor desempeño es procesos y mediciones. Claramente debemos agregarle control a toda la gente, un horario de trabajo, por ejemplo, tiene la gente que trabaja conmigo, una cantidad de resultados que tiene que hacer en llamadas, en contactos, en una cantidad de trabajos que tienen que hacer, controles, procesos, seguimiento específico, por supuesto. Si no le dices a la gente que hay que hacer dos cosas, no va a hacer dos cosas. Si no le dices que hay que hacer tres cosas, no lo va a hacer. Tienes que dejarle claro cada uno de los elementos que debe hacer. Tienes que hacer, literalmente, como ya te lo dije, cuando tú no le dices a la gente que hay que hacer, ¿sabes qué hace? A ver quién me responde aquí. Cuando tú no le dices a la gente que hay que hacer, ¿sabes qué hace? No hacen nada. Cuando tú no le dices que hay que hacer, no hacen nada. Entonces debemos darles una guía de procesos y mediciones para poder tener máximo desempeño. Tercera manera o tercer camino para hacer máximo desempeño en tu equipo, el espíritu emprendedor. Dale la libertad de que ellos creen su propia mini empresa dentro de tu empresa, dentro de tu equipo. Que ellos sean libres de hacer todas las cosas que vienen a su mente, que sus ideas no sean rechazadas, que sus ideas no sean negadas. No sabes cuánta gente mataría para tener un equipo emprendedor, un equipo de personas que estuviera dispuesto a crear ideas. Por ejemplo, en mi equipo yo siempre tengo personas que sean emprendedoras. Siempre tengo personas que quieran hacer sus propios negocios, de tal manera que ellos puedan construir su negocio desde mi negocio. Así que siempre les digo, hey, si a ti se te ocurre una idea de negocio con la que tú puedes ganar dinero y me puedes hacer más dinero a mí. Y puedes hacer que nuestros productos lleguen a más personas. Y puedes hacer, no sé, que nuestros videos sean vistos por más personas, que inspiremos a más personas, que movamos más el mercado. Si puedes hacer un impacto en el negocio y en la gente que está dentro del negocio. Y ese impacto es positivo, por supuesto. Entonces, bienvenido sea. Yo acepto tu negocio y estoy a tu apoyo, ¿sí? A tu apoyo completamente. Y yo que soy cubano, ¿qué puedo hacer? Solo puedo recibir dinero por Western Union, dice Juan. Pues bueno, puedes recibir muchísimo dinero por Western Union, hacer un negocio por Internet. Imagínate los primeros 500 dólares. No, no 500 tal vez. Pero los primeros dólares que yo recibí fueron por Western Union, literalmente. Mi negocio empezó por Western Union. Todo el negocio empezó por ahí. Siguiente, cuarta forma. Cuarta forma de inspirar a tu equipo. Logro individual. Ponles, diles a qué, cuál es el máximo resultado que tú quisieras lograr en esta empresa. ¿Cuál es ese sueño tan increíble que quisieras lograr y que nada cambiarías por eso? Bueno, en esta empresa lo vas a poder lograr. Trabajando conmigo lo vas a poder lograr. En mi equipo lo vas a poder lograr. Y diles a través de un plan específico cómo ellos pueden alcanzar sus sueños dentro de tu propio negocio. Cómo ellos pueden alcanzar sus sueños dentro de tu propio negocio. Y realmente te vas a dar cuenta que van a trabajar con muchísimo mayor ahínco. La gente se inspira cuando tú le dices cómo puede lograr sus sueños. La gente quiere lograr sus propios sueños. No mis sueños. Todos quieren lograr sus propios sueños. Si yo te digo, te voy a mostrar el camino para que me ayudes a lograr mis sueños. No creo que nadie estuviera interesado. Pero si te digo, te voy a mostrar el camino para que yo te ayude a lograr tus sueños. Probablemente muchos de ustedes estarían interesados. Lo mismo sucede con tu equipo. ¿Quieres que trabajen mejor? ¿Quieres que tengan máximo desempeño? Enseñales cómo ellos pueden lograr sus propios sueños mediante tu negocio. Yo siempre le he dicho eso a todo mi equipo de trabajo. Mi empresa es una máquina que les ayuda a ustedes a lograr sus sueños. Y el momento número cinco, paso vía número cinco para hacer que tu equipo de trabajo haga las cosas mucho mejor, es el reconocimiento y celebración. Por supuesto, si reconoces y celebras cada una de las cosas que hace tu equipo, todo el tiempo tienes que estarle recordando cuando hacen bien las cosas. Muchas veces yo he escuchado que hay gente que dice, mi papá decía que no hay que celebrar cuando las cosas bien hechas están bien hechas, porque ya están bien hechas. Sino que nada más hay que ir por aquellas cosas mal hechas. Por supuesto que está muy mal, porque la gente siempre se siente muy bien cuando le reconoces y premias aquellas cosas que ha hecho bien. Por lo tanto, es lo mismo que yo te digo, debes ir por aquellas cosas que ya has hecho bien y premiarlas con tu equipo. Cinco secretos en esta noche para poder motivar a tu equipo. Espero que te haya gustado muchísimo. Dale compartir a la transmisión, déjame tus comentarios a ver cuáles ya estás implementando, cuáles no estás implementando. Este libro Peak Performance, fascinante. El libro número 580 y tantos. Así que ya estamos acercándonos al episodio 600, próximamente en Guadalajara, celebrando el episodio 600 del Club de la Mente. Y lanzando nuestro primer libro impreso de todos, que se llama El de Godínez Empresarios sin morir en el intento. Si quieres ser parte de la historia y estar en el episodio 600, asiste con nosotros a Guadalajara, manda un mensaje lo más pronto posible. Un abrazo para todos chicos y chicas, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.